Me tienes y te vas, me haces esperar, no entregas nada, cambio Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto Camino me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropiezo con mi ingenuidad Despierto, perdido, enredado en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Sonríe si le das otra oportunidad a este amor viajero Aunque parece ser que está en tu realidad, arrodillarte al miedo Te creo, te sigo, me le voy a soñar, me llevas al suelo de inseguridad Despierta o perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio, odio a ti, eri y odio Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, yo te digo adiós Más que negarlo, quisiera olvidarlo Pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón Toma todo más en serio, yo te digo adiós Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, como odio amarte Oh, oh